La entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar esta mañana a Eladio Espino Monzón, quien es vocal ejecutivo del distrito número cuatro del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, Eladio, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues contento de estar nuevamente conectado con tu audiencia. Gracias por estarnos acompañando esta mañana. Eladio, ¿cómo vamos con el tema de la credencial de elector, el tema de aquellas personas que por algunas circunstancias solicitaron una reimpresión que no cambió de datos? Es muy importante que la ciudadanía sepa, porque luego quedan la duda de si perdí la credencial en este tiempo y ya no están realizando actualizaciones, ya qué voy a hacer, voy a efectivamente solicitar una reimpresión. Las reimpresiones se iniciaron a partir del 9 de febrero y concluyen las solicitudes hasta el 20 de mayo. Es decir, hasta el 20 de mayo podemos solicitar una reimpresión, que es, por supuesto, qué condiciones tenemos que cumplir. Una, que la credencial esté vigente y esté en el estado nominal. Por supuesto que no requiera ningún ajuste de datos, es decir, ni corrección de datos, ni cambio de domicilio. Es decir, se vuelve a generar el documento exactamente como estaba, con la misma vigencia. Es decir, si concluye su vigencia este año, este año, digamos, tendría la misma vigencia su reimpresión. Preguntarte también, Eladio, un tema importante para muchas personas que a lo mejor ya hicieron este trámite, pero que no han ido por su reimpresión. Ah, sí, sí. Es importante también que recojan su credencial. El límite de entrega de credenciales producto de reimpresión es el 31 de mayo. ¿Correcto? Es el 31 de mayo, si se fijan, es el plazo bastante holgado. Pero si ya lo solicitaron, estas reimpresiones están tardando menos de una semana en llegar. Es importante que nos acerquemos al módulo y que no la dejemos ahí. Tienes toda la razón. Pues si ya se hizo el trámite, a concluirlo. Y preguntarte también, Eladio, hay muchas personas que se cuestionan, Oye, fíjate que, pues ya no hice yo mi trámite de credencial y es del año, o tenía como vigencia máxima el año 2023. ¿Me va a servir esa credencial para poder ejercer mi derecho a votar? Ese es otro tema importante. El Consejo General aprobó la ampliación de la vigencia de esas credenciales, de las credenciales 2023, hasta el 2 de junio, para que las personas que se encuentren en esa situación puedan ejercer su derecho al voto sin mayor problema. Además, esta vigencia, esta ampliación de la vigencia, no solamente se amplía en términos de credencial para votar, en su utilidad para votar, sino que sigue siendo válida en este momento para todos los trámites que se necesiten. Correcto. Entonces, ¿tiene todavía vigencia como identificación, pero sobre todo, y más importante, se puede votar con ella? Así es, así es. Si nuestra credencial es 23, aún la podemos utilizar este 2 de junio, sería, digamos, ya su último servicio a la democracia. Bien, y finalmente, Eladio, preguntarte para aquellas personas que solicitaron la oportunidad de ser observadores electorales. Ah, esto es importante. Las personas que se registraron como observadores electorales, pues tienen hasta el 7 de mayo para llevar a cabo su curso de capacitación para poderse inscribir. También se pueden registrar. Es importante los registros. Tienen como fecha límite el 7 de mayo. Ok. Entonces, todavía tenemos, pues, un poquito más de un mes para poder fungir como observadores electorales. La observación electoral es una actividad súper importante porque es el ojo, es la mirada del ciudadano o ciudadana que nos dice qué podemos mejorar en términos de nuestro modelo democrático. Y así ha sido desde 1994 con esta figura, con esta facultad exclusiva que tienen las mexicanas y los mexicanos, de realizar precisamente el seguimiento puntual a todas las actividades del proceso electoral. Recordemos, la observación electoral no solamente es el día de la jornada, puede ser durante las actividades de preparación de la elección, jornada electoral, y también en la etapa de resultados y declaratorios de validez. Muy, muy importante también esta circunstancia, ir viendo cómo se va desarrollando el proceso, no nomás en la casilla, sino con antelación. Eladio, pues yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana y preguntarte si yo tengo alguna duda, ¿a dónde puedo marcarle al INE? Al INE nos podemos comunicar al 804-33-2000. Correcto. Si tienen dudas... Ya no es 01 y ahora solo es 804-33-2000. Cualquier duda, cualquier aclaración respecto de si estamos o no en el listado nominal y por supuesto, para conocer fechas importantes, para conocer prácticamente todo lo que necesitamos y por supuesto, en nuestra página www.ine.mx está toda la información relevante sobre el desarrollo del proceso electoral concurrente, tanto a nivel federal como a nivel local. Pues gracias por estar con nosotros esta mañana. Eladio, mucho éxito en esta semana. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, que tengan un excelente inicio de semana. Es tu casa. Bienvenido, Eladio Espino Monzón. Es vocal ejecutivo del Distrito Número 4 del Instituto Nacional Electoral 755. Lo...